¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Chichuá, chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Chichuá, chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Huño cerrado! ¡Chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Chichuá, chichuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Pasa extendido! ¡Pasa extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡De los arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, march! 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 ¡Un, dos, tres, Pasa extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre funcido, cabeza hacia atrás. Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino. Compañía, vaso extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Piedad pingüino! ¡Piedad pingüino! ¡Tengo afuera! ¡Piedad pingüino! ¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Mira Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos, que te quiero dar A mí no me importa, que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué más conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena, la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para benear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a benear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve la zona azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy 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 Y aquí se viene azul Azul con este baile Que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Yo vi chiedo pardon Ma non seguo il bon ton E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone Il cane di Chiara Ferragni al paprion di Vuitton Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John Salvini sul suo blog ha scritto un post Dice che se il macino ha l'oro in bocca si tratta di un rom Sono un malato del risparmio per questo faccio un po' di terapia di Groupon Poi lo sai non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo vorrei ma non posto E ancora un'altra estate arriverà E compreremo un altro esame all'università E poi un tuffo nel mare Nazional popolare La voglia di cantare tanto non ci passerà